Tenemos las primeras declaraciones de la madre de Álvaro Prieto, que como entenderéis estarán, tanto ella como su familia, en un sin vivir. Al final seguramente la lógica de lo que ha podido suceder y lo que dice la madre, esperemos que no sea así y que todo haya sido un mal susto y aparezca, pero ya estamos hablando de más de 72 horas, pero a ver, lo que se nos pasa todo por la cabeza es lo que ha dicho su madre, que creo que es lo más lógico. Esperemos que no, insisto, es una elucubración de la madre, es lo que ella piensa y en ningún caso queremos que sea eso. Pero bueno, la madre de Álvaro Prieto cree que alguien ha podido secuestrar o atropellar a su hijo en Sevilla, lo típico de que, en fin, lo que piensa una madre, un padre en este caso, que la han atropellado, que se han dado a la fuga y ya está. Lo de secuestrar también ha podido ser, ¿no? Llevamos tres días sin saber nada de él. Esperemos que no, que todo sea, pues bueno, no sé si llamarle una chiquillada, ojalá fuera una chiquillada, ¿no? Y bueno, podamos contar su aparición sin ningún tipo de problema, que ha estado con alguno de los amigos o lo que sea. Estamos hablando ya de 72 horas y la cosa se pone más que preocupante, ¿no? La familia de Álvaro Prieto, el joven cordobal desaparecido en Sevilla el pasado jueves 12 de octubre, ha pedido ayuda para localizar a su hijo de 18 años y su madre, Julia López, perdón, ha concedido una entrevista a Onda Cero Córdoba en la que asegura que barajan dos hipótesis en la desaparición de su hijo. Bueno, descartan totalmente que se haya ido de forma voluntaria, ¿vale? El chico quería ir a su casa, no tenía ningún tipo de problema, ni tampoco tenía problemas con terceras personas, es decir, no tenía conflictos con ningún otro chico que supieran, ¿vale? Tanto ella, o sea, tanto la familia como los amigos que lo conocían, no tenía conflicto con nadie. Una de ellas es que Álvaro no habría desaparecido por voluntad propia, como os acabo de decir. Es más, considera que al perder el tren de la 722 en la estación de Santa Justa de Sevilla con destino a Córdoba y al no llevar en ese momento dinero en efectivo, habría intentado llegar a su casa de cualquier forma, ¿no? Como sabéis, de intentar meterse en el vagón de forma ilegal y, bueno, el revisor pues lo vio y luchó, ¿no? En las declaraciones realizadas, Julia López, que es procuradora, imagina que le podía haber pasado a su hijo tras comprobar que había perdido el tren, que no llevaba dinero en efectivo y que el móvil se había quedado sin batería. A ver, lo lógico, lo lógico, ¿no? Que un chico de 18 años, pues bueno, fuese a una tienda a pedir, oye, mira, me lo puedes cargar, pero claro, a lo mejor, yo qué sé, es tan joven que le daba apuro y pensó en otra alternativa como la que se está hablando de que al final, la verdad, ¿no? Eso sí sucedió, el hecho de meterse en el tren y que lo echara el revisor porque lo vio que se coló, ¿no? Se encuentra impotente, que no puede ni llamar ni comprarse un billete, se refiere a su hijo. Por eso yo miraba en la cuenta si había comprado otro billete. Entonces le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él. A partir de aquí tengo que buscarme la manera de irme para Córdoba, asegura su madre que es lo que hubiera pensado su hijo, ¿no? Lo que habría hecho su hijo. También indica que su hijo andando no se iba a venir, pues un coche, un coche se para y una de dos. O se lo ha llevado el coche o le han hecho de todo o caminando por ahí le ha atropellado un coche, ¿no? No sabemos, no sabemos, no sabemos nada. O sea, es que no hay ninguna información, solamente la de un testigo que aseguró verlo y que no cuadra tampoco con las cámaras de la DGT. No lo tenéis en el vídeo anterior. Por el momento estas son las declaraciones realizadas por la madre del joven desaparecido a un medio de comunicación mientras siguen las tareas de búsqueda por parte de los efectivos policiales. Tras conocer los hechos, la familia interpuso una denuncia ante la Policía Nacional en Sevilla hasta donde viajó el jueves. Además de participar en las labores de búsqueda, según ha podido saber este periódico, estoy leyendo el día de Córdoba, el padre del joven jugador del Juvenil A del Córdoba Club de Fútbol necesitó recibir asistencia sanitaria tras volver de la capital hispanense. Lo lógico que ahora mismo los padres tengan un sin vivir, les estén ganando ataques de ansiedad, suponemos, y que tengan incluso que estar medicados. Típica circunstancia de impotencia, de rabia y de desesperación de unos padres que no saben dónde está su hijo, que aunque tenga 18 años y sea adulto, ya sabéis que para unos padres nuestro niño es nuestro niño independientemente de la edad que tenga. Bueno, por otra parte, las redes sociales están jugando un papel muy importante, y esto es cierto, soy consciente de ello y llevo varios días también reposteando, retuiteando todo lo que va saliendo sobre él. La desaparición de Álvaro Prieto para ayudar en los trabajos de búsqueda, y es que son cientos de personas, además de entidades sociales, academias religiosas, sociales e institucionales, junto a los rostros conocidos como la influencia de María Combo, la presentadora sevillana González, evidentemente se han sumado mucho más las últimas horas que no aparecen aquí, pero son muchísimos más, entre otros, por eso pone entre otros, las que han aparecido en su perfil la fotografía de Álvaro Prieto y el número de teléfono al que hay que llamar para ofrecer algún dato al respecto que no es otro que el 608-435-339, ¿vale? Hasta aquí tendríamos la información, insisto, creo que es importante no elucubrar tanto sobre lo que ha podido pasar, me refiero a la madre lógico, ¿no? Que leamos la noticia, sus declaraciones, para ponerlo un poco en contexto, porque entiendo que ahora mismo toda la visibilidad que le podamos dar a este caso es importante, tanto en cuanto si alguien lo ha dicho, ahí tenéis cientos de fotos en las webs, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, en Facebook, podéis ver sus fotos solamente poniendo Álvaro Prieto y cualquier persona que haya bits, sé que, bueno, digamos que hay muchos chicos que se pueden parecer, ¿no? Porque lleva el típico pelado que se estila ahora de moda, como cualquier chico joven que es sin barba o afeitado, que se puede parecer a muchos chicos, pero cualquier detalle, cualquier cosa, alguien que estuviera por Sevilla hace 72 horas aproximadamente, a las 10 y media de hace 3 días y pudiera haberlo visto, 10, 10 y media, 11, cualquier detalle, por tonto que sea y parezca que no, no quiero meterle la pata, que no estaba seguro si era él, cualquier detalle puede ayudar bastante a la investigación, porque si lo vieron en una calle que no era esa y se empieza a buscar en esa calle, pues quizá podamos seguir los pasos y el rastro de Álvaro Prieto y poder encontrarlo, ¿no? Insisto, mi gente, yo le deseo lo mejor a tanto Álvaro Prieto como a la familia, esperemos que podamos dar una grata noticia en poco tiempo, tanto para el joven como para la familia y nada, cualquier cuestión, ya sabéis, tenéis ese teléfono que, bueno, insisto, puede ayudar, que no tengan nadie miedo a decir, bueno, es que no estoy segura, no estoy seguro, creo que lo vi, pero cualquier detalle es importante para esclarecer los hechos y poder encontrar a Álvaro Prieto. Insisto, casi 72 horas de su desaparición y estas serían las declaraciones de la madre, que cree que o ha sido atropellado o alguien lo hubiera capturado, raptado, ¿no? Es lo que uno piensa ya a estas alturas, o sea, esto, lo que está pensando la madre, yo creo que es lo que pensaría cualquiera, esperemos que no, insisto, esperemos que no, que todo sea un mal sueño, que el chico aparezca y podamos contarlo aquí. Así que nada, mi gente, os invito a suscribiros, a que le deis like a la campanita para estar pendiente de todas las últimas novedades y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.